Que aquí, no sé si no han estado pendientes también de la página de gobierno, en la página de gobierno ya se dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación a través de la Contraloría contra quien resulte responsable. Y bueno, hacer pensión de la petición que solicitan, se va a analizar, tendré sino que valorar, yo sí dejo comunicarlo de despacho en su momento, porque sí quiero recargar y decir que el artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal es muy claro, práctica 56, de nombrar y remover y reventar a los directores y jefes del Departamento Público del Ayuntamiento, es facultad de presidente municipal. Entonces lo voy a valorar y no voy a hacer ahorita un movimiento hasta que no arroje quien resulte responsable en esta carpeta de investigación que está en manos ya de la Contraloría. Y yo los invito, regidora, a que estén más al pendiente de las redes sociales para que se enteren de lo que se pone ahí, porque siempre estamos informando, estamos muy atentos y somos muy precisos. Y la otra, la campaña que solicita regidor Ramón Blanca, estoy de acuerdo, que trabajen de la mano con comunicación social, es necesaria y urgente, pero con la Comisión de Gobernación. Esa también es parte de su función de ustedes como regidores. Entonces, sí me encantaría que por favor acompañaras como presidente de la Comisión de Gobernación en esta campaña a comunicación social. Y la otra, sí quiero ser muy precisa y puntual, que qué lástima, que ante una tragedia, hay un dicho y es muy cierto, después del niño ahogado quiero tapar el pozo. Acá están las consecuencias de no aprobar una secretaría, de no dar el presupuesto necesario. Discúlpame, regidora, pero esa es la verdad. Entonces, ahora asumimos todas las consecuencias. Y tú como regidora y presidenta de la Comisión de Gobernación, también.